¡Suscríbete al canal! Los técnicos han preparado este partido de una manera especial. Los dos quieren ganar, pero bueno, hay solamente tres puntos en juego. Ya veremos quién lo logra. No hay nada más que decir por este partido, solamente que nos ponemos las pilas y arrancamos. Controla la pelota y sigue. Tiene mucho espacio por la banda ahora. La gran pregunta es a dónde iba el centro. Esto puede terminar en gol. Cuida, si lo clavan lo ganan. Y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo. Así saltará a la cancha el Deportivo Cali. Interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla. Un 4-3-3. Y la capacidad de... ¡Buen disparo! Ahora estoy viendo una sorpresa. Me pasó a mí, ¿eh? Cuando yo le pegaba así, el técnico me sacaba un saludo. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Llegó la bocha al área y la rechazan. Pase bastante peligroso. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. El referí que nos dice que estaba en offside. Nos fijaremos atentamente en lo que deje en la cancha y creo que va a merecer la pena. Está claro que cada vez que este jugador agarra la pelota, hace que el equipo sea divertido, diferente. Lateral. Ahí van los pelotas en el área. Ha sido una brillante atajada del arquero. Tiro de esquina al centro del área. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Se va la pelota lejos. A mí me daría vergüenza pegarle tan mal. Cero peligro luego de la intervención del arquero. Y la verdad es que esa pelota no se le podía escapar. Ha sido un formidable disparo desde lejos, pero mejor estado el arquero. A veces uno tira por tira. Pero este sí que llevaba peligro. Todos a volver que el córner lo patearon con la uña. ¡Ah! Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Ahí se queda con la pelota a ver si pueden hacer algo con ella. Rivas. Interceptando el pase. Corta bien esa pelota. Esta puede ser buena. Acá no falla. ¡Col! ¡Vaya golazo que han clavado! Ahí está el árbitro asistente levantando la bandera. Las ganas que tenían de gritarlo, pero no. La próxima. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Y ahora entra por la banda. La puede cruzar. Y así le pega la pelota. Viene ahí el portero. La pelota sigue viva. ¡Viva! ¡Viva! Cuídalo con esto y puede ser. Y le pega con un tubo. ¡Gol! Todo momento es bueno para abrir el marcador, pero este lo merecen. Se lo merecían porque lo estaban buscando, trabajaron para ello. Y hay que felicitarlo. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. Y es que seguimos con el partido uno a cero. Que llamen a los servicios de seguridad. Se ha quedado con el pelota. Lo ha robado. Valor interceptado. Han completado la jugada. No llegaron bien a la marca. Se mira el tiro libre. Cuidado que pueden terminar en gol. Ojo con este pase. Y ahora... ¡Buen disparo! ¡Esa pelota se ha ido cerca! ¡Buen disparo! Esa pelota es buena, cuidado. El arquero y una actuación brillante. Bull le hizo el disparo Marito por Bocu y lo asusta. Ahí lo vemos de nuevo, este disparo larguísimo y la enorme atajada. Va la pelota desde el córner a la olla. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Ahí va la pelota en el área. Ahí está, el arquero la tiene, como tendría que haber sucedido. La verdad que tuvo mucha tranquilidad para parar esa pelota. Tsunami de oportunidad. Brillante atajada del arquero por ese cabezazo. Sí, más que un cabezazo, parecía que no hubieran tirado un penal por la fuerza que tenía. Pero estaba muy bien el arquero parado. Llega cortando bien y recupera. Y la gente lo huele. Cree que está muy cerca de marcar el equipo. Y por eso los apoya. Mantiene la pelota y se acerca. Y si viene desde ahí, sin problemas para llegar a esa pelota. El árbitro les está dejando tres minutos más por jugar. Enorme la categoría detrás de esa pelota. Y ahí le pega la pelota. Viene el portero, pero sigue. Apenas uno a cero el partido. Nos vamos al descanso en esta primera parte. Ha tenido una primera... Y el árbitro que ordena, que arranque la segunda parte. Bueno, esperemos que este segundo tiempo cambie un poco las cosas. Van por afuera. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Así se juega el fútbol. Toque tras toque, tras toque. Esta puede ser buena. Gran corte defensivo. Medina. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Ojo, que quizás lo vaya a amonestar. Según el árbitro, mucho contacto. Bastante flojito lo del árbitro. No ha tenido que pintar la falta. Bueno, con todo el respeto del mundo, pero esa falta fue clara. No sé qué protesta. Cuidado con esto y puede ser. Tampo bien. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Era falta, pero el árbitro la dejó seguir. Fenomenal. Le queda todavía media hora al compromiso. Regalado el balón. Enamorando con su fútbol. No falla un pase. Balón interceptado. No ha completado la jugada. Rivas. Se viene el saque de manos. Mariti se le van a acercar a mostrar una trajeta amarilla. Bueno, creo que se pasó un poquito y se la merece. Ahí está el técnico tratando de hacer lo posible por llevar el resultado a su favor. Va a reponer la pelota desde el costado. Interceptando el pase. Nada de eso va a estar comprando el árbitro. Siga, siga. Qué irresponsable este muchacho como entró. Y fíjate que no se dio cuenta que estaba dentro del área. Era muy peligroso. Fácil recuperación del balón. Le quedan 20 minutos al partido. Rivas. 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 Mantiene la pelota y se acerca. Muy buena entrada. La pelota al costado. Medina. Corta bien esa pelota. Esa pelota. Esa pelota es buena. Cuidado. Ojo quedó pasada. Pelota que llega al área. Pero sale y se escapa de la zona de peligro. Esa pelota se va por el costado. Ahí lateral. Y está todo preparado para que se realice el cambio. Ahí va la pelota en el área. Cuánta destreza para sacarle el balón al rival. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Cuidado que puede terminar en gol. Hermosa asistencia y peligro. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. ¿Será que se viene el gol ahora? Responde bien la defensa. Vaya momento que vive el estadio. Mario Lagrada no para ni saltar. Lo que le queda. Ahí va. Habilitado para definir. Y ahí está. Se notaba un mejor juego por parte de este equipo. Ahora están mostrando una clara superioridad. Vaya golazo. Marito le ha pegado de primera. Espectacular. Vamos otra vez ese gol. Y con él. Ojo con este pase. Y ahora. Qué bien que de bordo llega hasta el fondo. Nando con su fútbol. No falló. El árbitro central. Cabe' no es el gol. De... Nando con su fútbol. Gracias por ver el video.